Primero que nada vengo porque quiero un cambio. Acá de caer una bomba en la cremógena al lado de nosotros. Virginia Reginato, la falta de prioridad, hay contratado a todos los dirigentes de Piña del Mar en el municipio de Viño. Tenía su familia, el nepotismo, la gente está cansada, se caga de hambre en los cerros. Cuéntanos qué está pasando y por qué están manifestándose en contra del festival. Estamos ni ahí con el festival, esos oscuros fachos hermanos, un saludo para el Cerro Esperanza. Buenas noches, buenas noches, hermanos, más rato nos vemos, ¿no? Ya, más rato nos vemos. ¿Por qué no están de acuerdo con que se realice el festival? Son unos ladrones injustos con el pueblo. Porque no hay cama en el hospital, ¿por cómo va a ser un festival si no hay cama en el hospital y deja a puliar? ¡El enemigo! 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 Los mismos pagos, los 200, 300 pagos que están ahí en el festival, güey, deberían ir allá con los narcotraficantes, los cerros que están a tapar, hermanos. En Villahermana, tiene la mea que haga el sábado, hermanos. Está matando todos los cerros y los lugares habitados por animales y especies de ahí. ¿Están disparando en este momento los canadineros? ¡Fuerza, pueblo! ¡Fuerza, fuerza! ¡El Chile se mata! ¡El Chile se viola los derechos humanos! ¡No vamos a soportar! ¡No es que en Chile esté pasando esto! ¡En el hospital está el escáner malo! ¡Está el escáner malo! ¡Y aquí está haciendo un festival que vale millones! ¡En el hospital no hay insumos, no hay nada! ¡Ustedes hacen un festival de mierda! ¡Ladrones culiados! ¡Molandés, degenerados culiados! ¡Esto es viña, no es lucro culiados del festival! ¡Bueno, hermano! ¡Pago culiados, me lo pago por el pico! ¡Yo para acá lo ando! ¡Culeados, reciñados, ándate! El problema no es que es el festival, es la plata gastar en el festival. Yo llevo más de 20 años viviendo en un cerro donde todavía no llega para mi estación. Tenemos que caminar a pata todos los días para llegar a la casa. A pata, abuelitas de 90 años tienen que llegar a pata para ir a la casa. Eso no puede ser posible. Y cuánto gastan en un artista que ni siquiera lo ven, weón, gastan cualquier millón en los culiados. ¿Cuánto plata gasta la alcaldesa en que A, Jardín del Mar y que San Martín y la weá? ¿Y qué pasa con los cerros? ¿Qué pasa con las poblaciones? No pasa nada, weón. Piña del Mar, sale el mundo, en alas del festival.